Di toda la verdad, pero dila de manera sesgada, escribió la poeta Emily Dickinson, sugiriendo que, dado que la verdad y la gloria de Dios son, demasiado brillantes, para que los seres humanos vulnerables las entiendan o las reciban todas a la vez, lo mejor para nosotros es recibirlas y compartirlas, la gracia y la verdad de Dios en formas, sesgadas, suaves e indirectas, porque, la verdad debe deslumbrar gradualmente, o todo hombre será ciego. El apóstol Pablo hizo un argumento similar en Efesios 4 cuando instó a los creyentes a ser, totalmente humildes y mansos, y, sean pacientes, soportándose los unos a los otros en amor, versículo 2, el fundamento de la mansedumbre y la gracia de los creyentes entre sí, explicó Pablo, son los caminos misericordiosos de Cristo con nosotros, en su encarnación, versículo 9 y 10, Jesús se reveló a sí mismo en las formas tranquilas y gentiles que la gente necesitaba, para confiar en él y recibirlo, y continúa revelándose a sí mismo de maneras tan amables y amorosas, dando dones y empoderando a su pueblo en las formas que necesitan para seguir creciendo y madurando, para que el cuerpo de Cristo sea edificado hasta que todos lleguemos a la unidad en la fe, y en el conocimiento del Hijo de Dios, y sed maduros, versículos 12 y 13, a medida que crecemos, nos volvemos menos vulnerables a buscar esperanza en otra parte, versículo 14, y tenemos más confianza en seguir el ejemplo de amor tierno de Jesús, versículos 15 y 16.